Bueno, nosotros somos originarios de Querétaro, pero hoy decidimos venir caminando desde Agua de Obispo, sobre todo para que fuera... es la primera vez que venimos caminando, la primera vez que hacemos este esfuerzo. Ya habíamos venido antes aquí a San Juan a visitar a la Virgen, pero es la primera vez que nos animamos a hacerlo de esta manera, no tanto para pedirle, sino para agradecerle a la Virgen todos los favores que ha hecho por nosotros, por nuestra familia, por todas las gracias que nos ha concedido y yo creo que eso es lo que nos hizo que nos esforzáramos bastante. Sabemos que hicimos 18 kilómetros y de pronto puede parecer poco, puede parecer mucho, pero desde lo que nosotros podemos ofrecer es lo más... es el fondo de nuestro corazón que podemos dar. Pues yo nada más pedirle a la Virgen, ya sabemos bien que dolores los vamos a tener, los vamos a sufrir, más que nada pedirle paciencia, sabiduría, para llegar al final de esta vida. Buenas tardes, yo vengo de San Juan del Río, Querétaro, soy originario de la Ciudad de México, vengo a agradecer porque tenía cáncer en vejiga. Gracias a Dios y a la Virgen, pues ya no tuve cáncer. Y únicamente vengo a agradecerle a la Virgen y vengo a ponerme en manos de Dios. Amén. Venimos de Irapuato, Guanajuato, vinimos a visitar a la Santísima Madre, a darle gracias por nuestro bebé, porque ella tuvo dificultades en su parto y pues el bebé estuvo a punto de morir. Y le pedimos mucho a la Virgencita que nos la sacara con bien y que nos la ayudara para que el bebé naciera bien. Y pues aunque nació bien chiquititito, pero gracias a Dios y a la Santísima Madre, aquí está nuestro bebé, bien hermoso. Y por eso venimos a darle las gracias a la Virgencita y a pedirle por toda nuestra familia que están bien enfermos y que la Santísima Madre nos haga el milagro de que nos lo sane y nos lo siga cuidando a todos y bien contentos de estar aquí con ella. Venimos a traer esta ofrenda a la Virgen, venimos de Cotija, Michoacán. Mi sobrina está muy delicada, está embarazada y le venimos a traer esta ofrenda a la Virgen para que Dios la alumine y la proteja a ella y a su bebé.